como fue la vuelta de la gárgola como fue? bueno la vuelta de la gárgola cuente cuente Juan 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 a la vuelta de la gárgola fue cuando yo estuve en el ejército mandaron para Cerro Grande Cerro Grande es una base militar donde están las torres de comunicación de la segunda división del ejército y la decima cuarta brigada no es cierto ahí solo llevan eso es como si hicieran en esa época eso era como si fuera una cárcel disimulada para soldados usted cometía una cagada en el batallón y lo mandaban para Cerro Grande entonces como yo me había evadido para acá lo mandaron de castigo me mandaron de castigo para allá entonces yo ya llevaba como un mes esperando por porque me sacaran de Cerro Grande supuestamente me llevaron con la idea de hacer un curso de mortero y como yo era el enfermero de las contraguerrillas a hacer dos tratamientos a dos enfermos que tenían le maniasis bueno yo llegué allá llevaba mes y medio entonces se corría el rumor de que ahí ya llegaban las brujas a huevonear a los soldados y de hecho en Cerro Grande en Cerro Grande y de hecho hay videos y de hecho hay videos donde donde se ven que las brujas atacan a los soldados cuando están durmiendo o cuando están en en el turno de guardia ustedes van a chimbear las brujas bueno entonces yo estaba a mi me tocó en cierta época me tocó el turno llaman en el ejército que es de dos de dos de la mañana de una de la mañana a tres de la mañana porque prestábamos dobles el que le tocaba en la garita de abajo y el que le tocaba en la garita de arriba el que le tocaba en la garita de abajo era emplazado con el fusil y el que le tocaba en la garita de arriba le tocaba con una con una PKM el FIJ y los ABN que son lentes de visión nocturna entonces entre los soldados hay muchas perradas como uno dormir y como entonces yo le decía bueno usted duerme una hora y yo duermo otra hora entonces el pelado empezó desde la una hasta las dos de la mañana cuando eran como las dos y cuarenta y piola el man empezó a llamar me están sacudiendo la garita están molestando aquí arriba que están aquí yo no eso son sugestiones suyas eso son bobadas eso es mentira no crean eso cuando ya llegaron las dos de la mañana me tocó el turno a mí ya y ya yo llegué y entré al turno pues ya me subí para arriba me puse el FIJAL los ABN empecé a revisar por todas las concertinas entonces había concertinas de minas Claymore minas incendiarias y y minas pues normal o sea son como tres surcos de minas entonces yo pasé de la revista normal lo que me tocaba ya y estuve ahí entrampado me puse el FIJAL ya me quité los ABN cuando eran como las dos y media siento yo que empezaron a mover encima de la garita estaban pues las latas y habían bultos de de lo que son las trincheras entonces empezaban tran 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 y no había viento no había nada o sea el viento estaba quieto todo cuando empiezo yo y me pongo los ABN a mirar no veía nada cuando siento yo como una sonrisa que se carcajean ¿cómo? una sonrisa que se carcajean y yo ay Dios mío nombre de Dios todo poderoso ¿qué es esto? yo pensaba entonces empecé a orar empecé a todas las cosas que que me enseñaron desde que yo era niño y cómo combatir el mal y yo empiezo cuando cuando siento una entidad así larga y extiende como como una sala así una sombra gigante y arropó toda la garita así y empezó a mover la lata tan 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 entonces ahí sí yo me alcancé a preocupar y yo dije no pero ¿qué es esto? pero ¿pero tú estás arreglando? sí claro yo dije no esto ya es otra cosa esto ya es entonces ya empiezo yo yo nunca me es antiguo el otro soldado estaba durmiendo pero yo nunca no iba a ir abajo a despertarlo porque o sea cuando llego yo y cuando miro que se extienden unas alas así y se tira desde encima de la garita hacia abajo hacia las concertinas donde está el monte da la vuelta y vuelve y gira y aterriza encima de la garita otra vez ahí es donde yo la la logro a mirar con las avenes y veo que es una entidad una sombra una cosa mala yo digo pero como yo en mi vida he sido muy muy precavido y dentro de mis de mi armamento ahí llegó la gárgola una sonrisa para la cámara escondida también así se reía la bruja cuando llego yo y siento esa entidad entonces yo ahí mismo dentro de mis cartuchos saco mi proveedor y yo por cada yo por cada proveedor por cada cinco balas tenía una cruzada con balas de sal y la otra rezada entonces entonces ¿qué hice yo? se la monté al fusil y cargué ¡tran! yo ya estaba asustado yo dije no, esto no es normal y empiezo y digo en nombre de Dios todo poderoso ¿qué quiere? o sea, ¿qué es? y se reía más tan, tan con esa risa demoníaca y todas esas cosas entonces ¿qué hago yo? cuando ahí mismo yo la reté yo, bueno, salga ahí mismo se tiró así cuando siento yo esa fuerza y esa cosa así oscura que viene y da la vuelta cuando da la vuelta y se viene así para la garita ¿qué hago yo? ahí mismo tiro a tiro ¡prah! ¡prah! y por cada tiro tenía una bala cruzada una trazadora y otra bala con sal de mar ¿con balas cruzadas? con balas cruzadas con sal de mar entonces la prendo ¡prah! ¡prah! tiro a tiro ¡prah! ¡prah! entonces la trazadora me indicaba por dónde iba cuando se metía ¡prah! cuando ahí mismo todo el mundo cuando ahí mismo todo el mundo en la base reacción reacción yo estaba caliente porque yo estaba caliente con un capitán que era de la base y y días antes me puso a picar una una piedra porque yo no le copiaba entonces no nadie me creía entonces yo al otro día dije bueno yo me regalo para ir al registro de por la mañana al registro de ir a dar una vuelta subir leña y traer agua para el rancho de tropas del de ayuno claro pero usted cuando le disparó ella lloró no o usted escuchó que algo cayó yo escuché que algo cayó y cayó allá entre las concertinas y el monte ¡fra! ¡bravo! yo hice yo hice tres disparos ¿cuántos le pegó? de esos tres disparos solo le impactó una entonces cuando ríase como la bruja ríase esa es la bruja ¡jajaja! jajajajajaja me ve que apunta bien como la verdad jajajaja apuntan el aire las igüez олas 家 ¡jajaja! ¡lle Prager a mis amigos yo vi un ratito pa grabarle la risa subratico Ahora sí, ríame como la bruja otra vez Revivió la gárgola Bueno, entonces Al otro día, bueno, eso fue una conmoción O sea, esa noche fue una conmoción Nadie pudo dormir en la base tanto Pues, régimen ahí Y todo el mundo formara al otro día a las 6 de la mañana Yo dije, yo sí creo en lo que yo hice Mi capitán, y lo sostengo Y lo sostengo tanto que me voy a regalar para el registro Y voy ahí y le voy a demostrar que es verdad ¿Para que usted le había dicho al capitán que usted había matado una gárgola? Que no, que yo le había tirado a una cosa que me atacó en la... No, pero en el momento que usted disparó ¿No ha prendido la alarma del batallón? No, con los disparos todo el mundo se va a levantar Y saben que es una reacción Por eso, pero si se prendió la reacción Y... ¿Fueron a mirar o no? No, pues que iban a ver si no había nada Y yo le dije, no, mi capitán es una bruja Y está atacando los soldados Entonces yo la hostigue Ah, que usted, ¿usted cómo va a decir eso? Y yo, no, yo le voy a comprobar que es verdad El otro día me regalé para el registro Y fui A las seis de la mañana Y para bajar desde el cerro Hasta chorro de lágrimas Son como hora y media Y nosotros corriendo Nos demoramos 45 minutos Hasta encontrar la primera casa Entonces Miro yo cuando Cuando llego yo y me bajo Después de las concertinas Está en la zona donde está el charco Onde uno lavaba la ropa Y ahí para allá empiezo yo a ver Goteras de sangre En la maleza En la rama Entonces yo me fui siguiendo el rastro Quebradita abajo Tan, 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 tan Entonces nos fuimos en un trote más o menos Demoramos 45 minutos Hasta los 40 En la casa Cuando veo yo una viejita Por allá recogiendo leña Haciendo sus quehaceres en la casa Y le pregunto yo Ah, madre ¿Cómo está? Nosotros somos del batallón Obvio pues Estamos uniformados Venimos Estamos pagando un registro Por aquí no ha sentido alguna Anomalía De pronto tienen algún enfermo Una cosa Yo vi el enfermero de la contraguerrilla Me dijo Ay, sí Por ahí tengo La hija mía Que fue por allá Anoche A recogiarse una leñita Y unas cosas Y llegó herida Llegó con un Le atravesó ¿Pero quién? ¿Llegó quién? ¿Llegó quién? La señora ¿Llegó herida? Que creo que se había atravesado Creo que se había atravesado Que con un Pero ella era la gárgola Espere yo le cuento Creo que se había atravesado Es que con una astilla Y le había pasado el muslo De aquí a acá Entonces Ya bueno Yo acá tengo medicina Yo le puedo prestar Los primeros auxilios Entonces ya llamó La señora a la cucha Y la cucha pues Más bien recetida No quería salir Cuando ya salió Una señora Más o menos De 30 Póngale casi Entre 30 Y Piola Tirando a 40 años Cuando sale la cucha Y la veo yo Y empiezo yo Ah bueno Si yo aquí tengo Tan Le puse Empiezo a hacer curación Con solución salina Con pues Todo lo normal Que se aplica Y ya le apliqué Una Una inyección Una inyeccióncita De tramador El pan Cuando ahí mismo Empiezo yo A lavar Y empiezo a meter El dedo por aquí Y le dije Cierto que usted Era la bruja Que estaba Huevoneando Los soldados Anoche Ah sí Yo fui el que Le metí el tiro Y vine a ver Quién era usted Entonces ¿Cómo era la pelada? ¿Cómo era? No Una señora Entre 38 40 años Pero gorda Blaca Bonita Pea No Era más bien Flaca Morena Flaca Morena Más bien Pues Viejona Con canas Ya le veían las canas Yo le dije Yo fui el que Le hizo esto Y yo vine hasta acá A buscar Quién era La que La que hizo esto Y yo fui la que Le metí el tiro ¿Ves cuando azaró? Ahí sí se azaró Vea Como soltó Todo Y se metió Para la pieza Y dijo No déjeme así Que me fui Ahí fue donde yo comprobé Que era la bruja Que estaba chimbiando Entonces después de eso Ahí es donde termina la historia De que yo fui Había una caricatura Era vieja Entonces no se necesita ser Ni brujo Ni nada Sino confiar en Dios Ser una persona honesta Y saber Cómo se debe afrontar Una cosa de eso Porque el demonio cualquiera No lo afronta Entonces tener usted las gallas Para hacer eso Alguien cualquiera Y después de eso Las brujas nos devolvieron A acercar a la base En mucho tiempo Fin Fin de la historia Así Y acá A los trajeros A los trajeros Un embuste, pero usted nunca vio una bruja en los tiempos suyos. ¿Usted nunca le dalió el cura de encabezas? ¿Usted nunca lo asustaron de niña? No, me quedaron trasero a ella. ¿Usted no le ha preguntado a Lángara las tres veces que lo llevó el diablo? ¿Tres veces lo llevó el diablo? A Lángara. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Tres. ¿Tres veces lo llevó el diablo? Bueno, eso era para otra continuación que nos cuente. ¿Pero eso es verdad o no? Sí, eso también es verdad, pero no se puede contar. ¿Tres veces lo llevó el diablo? ¿Tres veces lo llevó el diablo? ¿Tres veces lo llevó el diablo? Llévenselo, llévenselo. Le envuelto en la cola roscada, hombre. Le envuelto en el gallinazo, hombre. Vea, el diablo, el diablo, el diablo. ¿Cómo es el diablo? Yo distingo a hermano. Yo lo distingo. Sí, porque yo fui campesino. O fui campesino. Pero el diablo que se lleva no voy a aparecer. No me voy con una bruja. Una bruja de la maldad. A uno, la horca, qué gusta, la horca. Yo grito, no puedo gritar. ¿Pero las brujas existen o no? Existían, en un tiempo. Ya no, ya no, ya no, ya acabó ya. Las brujas, chijeras, ni volantones, ya no, ya acabó. Pero en los tiempos suyos, ¿qué, qué, qué cosa veía usted? ¿Qué veía yo? Yo no veía nada. No, usted nunca vio nada. No. Pero sí conoció al diablo. No, yo no. Pero sí conoció al diablo. ¿Y a la gárgola? El diablo lo conocí cuando estaba vivo. ¿Y a la gárgola no? También. ¿Y cómo era la gárgola? Era la gárgola. Andaba en cuatro patas y en diez manos. Pero la gárgola tiene un sistema. Oiga, tiene un sistema. ¿Cuál? A decir Chapolin. Pero. Él le ganó al ángel. Al ángel, yo creo que va. ¿Dónde está bebiendo el lavador de la mina? ¿Ah? Él le mató a un kilán. ¿No le ha dado a un lavador de la mina? ¿El lavador de la mina? ¿Todo estrella, todo estrella? Oiga, que más de la mañana a las cinco la va. ¿Un día? A las cinco. Ya, más de la mañana hasta las seis. ¿Y el primero? ¿Ah? A los que hay quien lave. Yo, más de la mañana. Yo en las cuatro de la mañana. Ey, pero venga, sígame. Contando, pues, ¿qué ha pasado con el diablo? ¿Qué paro? Yo le gané a él. ¿Y cómo? ¿Cómo? Vea, yo una vez estaba... Con la sonrisa. Mire, mire lo que tiene. Oiga. Yo una vez estaba... Mira a mi lado. Oiga, yo una vez estaba por la montaña. Estaba... Yo estaba barrekeando. Una vez con lo que voy a decir. ¿Barrekeando? Barrekeando oro con río, oiga. Ah. Pagaba por la vera del río para arriba. ¿Usted anda del río? Sí. ¿Me lo conoces? Sí, señor. ¿Cuándo hay color río? Pagaba para arriba. Yo estaba barrekeando. ¿Qué, Juan? ¿Quién? Estaba el diablo echado en una vuelta a la quebrada, oiga. En un recodo. Y apenas se sabe, oiga. Apenas se sabe que... Y yo apenas... Güey, puto, este es el diablo, papá. Y güey, puto, papá, me miraba de arriba o abajo. Yo para un ladito de él. ¿Pero cómo era? ¿Una persona, un perro, un animal? Pues un perro negro. ¿Pero cómo? ¿Un perro negro grande? ¿Ese era el diablo? Una lengua larga. ¿Ese era el diablo? ¿Ah? ¿Cómo eran los dientes? No, pero es un calmán. Venga, miro. Yo no tengo nada. No, usted no tiene. Me ha peleado la boca. Cambalache.